En Cali hay preocupación entre las autoridades de salud que revelan un significativo aumento de contagios de COVID-19 en niños. Cada vez son más los casos de menores que requieren hospitalización y los servicios pediátricos empiezan a colapsar. Cindy Rodríguez, ¿cuál es el panorama de contagios en niños? Daniela, buenas tardes. Le cuento que en lo que va de la pandemia, más de 5.800 menores de edad han sido diagnosticados con coronavirus en Cali. El problema es que esas cifras vienen incrementándose de una manera más acelerada en las últimas semanas. Solo en lo que va de diciembre ya se han presentado 200 niños diagnosticados con COVID-19. 24 niños hospitalizados, 5 de ellos en cuidados intensivos en el Hospital Universitario del Valle, son el reflejo de un preocupante aumento de contagios de COVID-19 dentro de la población infantil del departamento. Según las autoridades de salud, la situación tiene los servicios pediátricos cerca del colapso. En el mes de noviembre tuvimos diagnosticados con el virus 528 niños, de los cuales 8 fueron hospitalizados. Y en el mes de diciembre ya a esta fecha hemos tenido más de 200 niños menores de 12 años diagnosticados. Un bebé con 28 días de nacido que permanece en cuidados intensivos, es muestra de que los más pequeños no son ajenos a este virus y también pueden agravarse. De esos 5 niños en cuidado especial pediátrico, solo uno de ellos está intubado, que es un niño de 6 meses. Y tenemos un niño más, el más pequeñito, en la sala de cuidado intensivo de recién nacido. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, indicó que la mayoría de menores que han recibido atención en el HIV experimentan síntomas gastrointestinales, llegando incluso a necesitar intervenciones quirúrgicas. Se está encontrando en el hospital universitario una asociación problema abdominal de tipo quirúrgico con COVID en los niños que está revisando científicamente. Durante la pandemia, más de 5.800 menores de 18 años han resultado contagiados de COVID-19 en Cali, por lo que las autoridades de salud pidieron a los adultos no bajar la guardia con los protocolos de bioseguridad desde los pequeños. Hay entonces que extremar los cuidados entre los niños, especialmente entre los que tienen comorbilidades. Recordemos que en el Valle del Cauca ya un menor de edad falleció producto de coronavirus. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.